Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a la segunda parte de Una Noche con el Divo. Quisiera continuar el show con un clásico de los años 70's, el original cantado por Harry Nielsen y se llama Without You. Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran brontos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana si muy bien va a ser peor. No sé vivir si no es contigo, no sé. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé, no sé. No sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé. ¡Gracias por ver el video!